Te dejo tirada en el suelo, y cuando vengas a pedirme una mano, ¿sabes qué va a suceder? ¡Esto! ¿Qué estás haciendo? ¡Esto! ¿Qué estás haciendo? ¡Esto! ¡Y te meteré en una sartez! ¡Y te quemaré enteras! ¡Esto, mamá! ¡No me retoques! ¡No me retoques! ¡Alejala, Lucas! ¡Alejala de aquí! Fingida, vives alabando a mi padre. Nunca he alabado a nadie, estás fuera de ti. Te mostraré cómo trato a mujeres de tu calaña. ¡Eres una prostituta! ¡Beatrizia, estás loca! ¿Qué estás haciendo? ¡Eso! ¡Envidiosa! 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 ¡Cierra la boca! ¡Eso! ¡No me vas a guardarles! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame, loca! ¡Fálsame! ¡Suéltame! ¡Vete ya! ¿De quién es el hijo? De su guardaespaldas. ¡Idiota! ¡Creckina! ¡Basta! ¡Basta de llamarme vieja, mujerzuela! ¡Deja de llamarme vieja! ¡Pilar! ¡Suéltame, canalla! ¡Maldita! ¡Sale la vida de mi marido! ¡Mujerzuela! ¡Te basta con todo lo que ya nos quitaste! ¡Yo te odio! ¡Ay, más que nunca! ¡Tú no estás preparada para escuchar la verdad! ¡Sólo para ser adulada! ¡La hija de papá y mamá! ¡Vanidosa! ¡Vacía! 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 ¡Vacía!